No son las cosas de la vida, no son las cosas de la vida. Me arrepiento por haber traicionado a mi hermana. Mi hermana ha tocado fondo por culpa de mi madre y quiero ayudarla. Nunca debí meterme con la pareja de mi madre. Hice todo lo mejor que pude por mis hijas, sin nada tienen que reprocharme. Estoy harto de Guadalupe y de sus hijas. Si yo hice lo que hice, fue para sacarlas adelante. Mi madre y su pareja van a pagarlo muy caro. ¡Feliz lunes, señores y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida con esta energía positiva que siempre sentimos cuando estamos con ustedes, porque nos abren las puertas de su casa y de su corazón, por supuesto. Vamos a presentar el tema de hoy que está bastante complicado. ¿Para qué le digo otra cosa? Resulta que Lluvia es una joven madre, tiene apenas 20 años y ya tiene un bebé de 3 años. Dice que desea ayudar a su hermana porque ha caído en el mundo del alcohol y la miseria. Ella culpa a su madre del mal ejemplo que les dio porque desde pequeñitas las golpeaba, las amenazaba para que, según esto, no le revelaran a su papá sus infidelidades. Con decirle que Lluvia salió desde los 14 años a vivir en las calles en lugar de quedarse con su mamá y empezó a tener problemas de alcoholismo desde los 10 años de edad. Ahora, Lluvia viene a ponerle un alto a su mamá y a rescatar a su hermana. Mi madre fue infiel y eso nos llevó a la perdición, ese es el tema. Bueno, Chimino, córrela, que pase Lluvia. De adelante. Quiero ayudarla porque no quiero que viva lo mismo que yo vivía en ese lugar. Yo no sabía que al correrla yo también le estaba haciendo un daño porque se fue a meter a ese lugar. Ella dijo que no nos iba a ayudar, que nosotros ya habíamos hecho nuestras vidas y que nosotros nos hiciéramos cargo de las cosas que hicimos. Nunca se ha sido responsable de nosotras, ni cuando estamos chiquitas y mucho menos ahora que nosotros ya crecimos. Ella no ha sabido ser madre con nosotras, lo único que ha hecho es destrozarnos nuestra vida. ¡Qué chiquitita y qué finita estás! Pareces una niñita. Te lo han dicho muchas veces que pareces una nena chiquitita. Sí, que no aparenta miedo. Y tienes 20 años. 20 años. ¿Se ve más grande tu hermana que tú? Sí. Ella tiene 18 apenas. Sí, tiene 18. Lluvia, has pasado absolutamente de todo. A los 10 años, ¿quién te acercó el alcohol? Pues es que yo me salí a las calles por culpa de mi madre, por todo lo que ella estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Siendo el infiel a tu papá? Siendo el infiel metía al que era mi padrino, lo metía, no solo a él, metía a otros hombres. No le importaba que nosotros estuviéramos ahí, que nosotros viéramos cómo los hombres la manosearan. Sin importar que a lo mejor uno de ellos nos fuera a hacer algo, no le importaba. Ella agarraba y se encerraba. ¿Les llegaron a faltar al respeto a ustedes? No, pero con miradas luego se nos quedaban viendo, pero no se nos acercaban. Pero mi madre nunca se preguntaba si ya habíamos comido, si teníamos algo que comer. No se ocupaba de ustedes. No se ocupaba, no se ocupaba por nosotros. Bueno, yo, fíjate lo que te dije. Una tontería, porque te dije, ¿no les faltaban al respeto a ustedes? Claro que les faltaban al respeto. Desde el momento en que están metiéndose a su casa, ¿verdad? Y que no están tomando en cuenta que hay menores de edad y que las están ignorando y además tienen un padre, le estaban faltando al respeto a todos, incluyéndose ella misma. Pero tú creciste con esto, viendo este tipo de situaciones bastante feas en tu casa. Y además ante la impotencia de decirle algo a tu papá. No podía decírselo porque si yo abría la boca, mi mamá me pegaba. No podía ni siquiera tratar de decirle algo a mi papá porque atrás ya tenía a mi mamá con su mirada viéndome. ¿Lo intentaste? ¿Intentaste hacerlo? Lo intentaba, pero ya tenía a mi mamá enfrente. Ya hasta que una vez me armé de valor y le dije todo. Pero al decirle que mi mamá se metía con mi padrino, mi papá no me creyó. Me dijo, no, es que tú viste mal, estás loca, no es cierto, está chiquita, ¿cómo pudiste haber hecho? Pero a pesar de que yo estaba chica... ¿Quién decías a tu papá o a tu mamá? Mi papá. ¿Le creía más a tu mamá? Es que mi papá era una persona muy débil. Mi mamá es la fuerte, lo que ella diga es lo que se hace. Mi papá no tenía tanta fuerza como para ponerse con mi mamá. Pues yo creo que más que eso, tu papá se casó enamorado, confiando en la mujer con la que se casó, convencido. Y ella abusó de todo eso, ¿no? Más bien yo creo que ahí fue, estaba inequitativa la cosa. Ahora, ¿cuándo tu papá se entera de que realmente lo que tú le habías tratado de decir durante tanto tiempo era verdad? Porque finalmente él se fue. Él se fue, según se fue a los Estados Unidos, que para darnos una mejor vida. No es cierto, yo creo que se fue para no afrontar a mi mamá porque él era infiel. ¿Nunca lo volviste a ver? A mi papá no. ¿Nunca lo volviste a saber de él? Se fue cuatro años, ya este, el tiempo que yo estuve con mi mamá, pasaron dos años. De los 10 a los 14. Ajá, pero a los 12 años mi mamá se me llevó a vivir, a mi padrino, lo llevó a vivir con nosotros. Es su actual pareja, ¿no? Es su actual pareja. Tú entonces a los 14 te sales de tu casa y te vas a vivir a dónde, ¿con tu tía? Con mi tía Marta y con mi abuelita, pero yo me salí de mi casa porque yo como ya estaba tomando una vez, llegué ya muy borracha y mi mamá ya con cualquier pretexto ya agarraba para pegarme. ¿Quién te da la pena? A mí y a mi hermano. Unos amigos que encontré en la calle. ¿Serán enemigos? Y este, al llegar... ¿Saliste de ese vicio? Pues ahorita ya, ya no... ¿Cómo saliste? Pues ya yo conocí unos amigos y ya ellos me fueron ayudando poco a poco. Aconsegando una pareja gay muy linda. Venciste la adicción. Sí. Tienes un hijo de tres años. Así es, bebé. ¿Tú crees que tu pareja está enamorada de ti? ¿Cómo se llama él? Él se llama Raúl. Raúl, que no quiso venir porque le dio vergüenza, por lo que a continuación les voy a platicar. O les vamos a compartir. ¿Raúl está enamorado de ti? No sé. Ya ahorita no sé. ¿Por qué? Por lo que pasó con tu hermana. Sí. ¿Qué pasó con tu hermana? Pues una vez yo llevé a mi niño al doctor y yo le dije que me iba a tardar mucho porque no había sacado cita. ¿Por qué no fue él contigo? Porque él no... La que se encarga de llevar al niño al doctor y eso soy yo porque dice que como soy su mamá, yo debo de saber más porque yo estoy todo el tiempo con mi bebé. Ahí él es el papá y tu hijo es además un varón. ¿Él no forma parte de la crianza de tu bebé? Estamos viendo una recreación de lo que sucedió. ¿Y este cuándo? ¿Él no forma parte de la crianza? Pues sí, pero no mucho. Yo estoy así como que más con el bebé porque como él luego tiene que salir de viaje, la que está más con el bebé soy yo y por eso me dice que yo vaya al doctor y todo eso, que vaya yo sola. ¿Y él se quedó en la casa? Él se quedó en la casa y estaba mi hermana porque yo la recibí después de lo que pasó con mi mamá. Yo me fui, pensó que él me iba a tardar, pero no había mucha gente en el hospital. Yo regresé y al regresar los encontré a mi hermana y a él en la cama. Yo, al verlos, yo me enojé mucho y los manoteé, les pegué y corré a mi hermana porque no quería saber nada. Estaba yo cegada por el dolor, por todo lo que vi en ese momento. ¿A él qué le dijiste? A él le dije que eso no se hacía, que porque con mi propia hermana y en mi propia casa. ¿Y? Él nada más se quedaba callado y agachó la mirada, no me dijo nada. Ya después me dijo que no hubiera sido su intención y que él me quería a mí, que nada más había sido su momento de que pasó y pasó. ¿Qué te dijo Irene a tu hermana? No le di tiempo de que me dijera nada. La saqué y si me dijo algo en mi cegamiento del coraje y todo, no la escuché. Lo que quería era que se fuera. Esto fue hace cuatro meses. ¿Dónde la encontraste hace poco? ¿Dónde te dijeron que está? Llegué a pasar al lugar donde yo antes trabajaba. Le dicen botanero, un lugar donde llegan los... Están a carretera, llegan las personas, se sientan y toman cervezas y uno tiene que hacer plática con los hombres que llegan y traerle su cerveza para que sigan consumiendo más. Yo me enteré que ella ahí está trabajando y la verdad yo no quiero que ella siga ahí. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Porque no solamente es platicar con ellos, sino había algunos que se quieren propasar, que te agarran la pierna y te empiezan a manosear, pero uno... ¿Te prostituyes en ese lugar o en esos lugares? No, nada más era platicar con el cliente, pero había unos que sí se querían pasar, pero pues uno se deja por la necesidad que tiene uno de... Si no lo hace, uno no come. Y pues no quiero que mi hermana siga en eso. Yo la quiero sacar a pesar de lo que me hizo, ya no me importa. Es mi hermana y es la chiquita. ¿Te duele más la sangre, la consaguinidad que tienes con tu hermana, que lo que pasó entre tu hermana y tu marido? Sí. Ahora, ¿y tu mamá dónde está en todo esto? Porque digo, tú no eres mamá de tu hermana, Lluvia. No, pero yo cuando me enteré que estaba en eso, yo fui a buscar a mi madre para que me ayudara para sacarla. Mi madre me dijo que no, que no le importara lo que nosotros hiciéramos, que era nuestra vida, que esa vida nosotros la escogimos. Y me cerró la puerta. A ella no le importó, nunca le ha importado lo que nosotros hacemos. No nos quiere. Ella nada más lo único que ha hecho es darnos la vida y ya. Se desentendió de nosotros. O sea, tu mamá se niega a apoyarte para rescatar a Irene, tu hermana. Sí. Y tú misma no has logrado hablar con ella, no te has acercado a ella. No, yo le marqué a mi hermano. A mi hermano. A Eduardo. Ajá, le marqué y le dije todo lo que estaba pasando. Él me dijo que iba a ir a buscar. Le dije yo dónde estaba el lugar. Él fue a buscarla, pero no estaba ahí. La dueña de ahí le dijo que estaba en otro lugar, en un cuartito donde estaba viviendo. ¿Les dan alojamiento en ese lugar? ¿Les dan permiso de quedarse? Les daban permiso de quedarse en ese lugar atrás, pero le comentaron a mi hermano que se había ido a otro lado por su cuenta. ¿Cómo le hizo? En ese momento no sabía. Mi hermano fue a buscarla al lugar. Ahí, pues, mi hermano se sorprendió mucho al ver quién abrió la puerta. ¿Y quién abrió la puerta? Mi padrino, la pareja actual de mi mamá. Que Ramón. Es decir, Ramón paga cierto tipo de servicios y obviamente lo recibe de parte de Irene, a quien él ha visto, pues, durante toda su vida como parte de su familia. Yo no digo que como su hija, porque no puede haber tanta, creo yo, enfermedad en una persona, pero él ha sido parte de la familia de ustedes. Los conoce desde pequeñitos y han crecido juntos, ¿cierto? Sí, él es mi padrino de tres años. ¿Y tu mamá ya sabe esto? Mi mamá creo que sí lo sabe, no sé, pero cuando fue mi hermano... ¿Tú ya has vuelto a ver a tu mamá? No, desde la vez que me dijo que era nuestra vida y quisiéramos, ya no la ha vuelto a ver. Ella se niega a vernos, a recibirnos. No le importamos a ella. A ver, déjame conocerla, por favor. ¿Qué pasa, Guadalupe? Pues yo no sé por qué me echan la culpa de llevarlas a la perdición, cuando en realidad ellas ahorita tomaron la decisión de salirse de la casa. Yo no las curí en ningún momento, pues yo no tengo responsabilidad de nada. Pues aparte todavía de lo que me hizo meterse con mi marido, para mí fue una malagradecida, por eso yo no la ayudé, por eso me negué a ayudarla. Ellas se lo buscaron, porque yo no soy espejo de nadie. Si yo hice lo que hice, fue para sacarlas adelante, ya que su papá no me apoyaba. No, no me siento responsable. Bienvenida a Guadalupe, ¿a qué le llama hacer lo que tenía que hacer para sacar adelante a su familia? Pues mire, lo que pasa es que mi marido nunca me apoyó en ningún momento, sabiendo que tenemos los tres hijos, él se desatendió completamente. Y sí, o sea, sí lo aceptó. Sí, sí, también trabajaba, porque él se desatendía, pero nunca me contendía. ¿Y eso qué hacía mientras él trabajaba? ¿Es verdad que metía hombres a su casa y le faltaba el respeto a sus hijos y a su propio esposo? A usted misma también. Sí, pero no fue así, sino que yo lo vi del modo de que yo necesitaba dinero. Mi esposo no me ayudaba para nada, yo tenía tres hijos. ¿Y su compadre le daba dinero, se prostituía? No, o sea, yo, la relación con mi compadre fue porque fue después, así nació, o sea, se dio la relación. ¿Pero el compadre le daba dinero a cambio de favores sexuales? No, 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 no. Entonces, ¿por qué se metió en el cuento? Sí, pero las cosas se fueron dando, este, la verdad yo me enamoré de él, Rocío. Y yo acepté su ayuda ya mucho después porque la verdad mi marido no me apoyaba en nada, él terminó por irse, se desatendió de sus hijos completamente. Ahora yo estoy muy molesta porque me dicen que, bueno, estoy escuchando que dicen que yo les pegaba, que les trataba mal, pero es que no dicen también lo que hicieron. Llegaban borrachas, Rocío, a quererme pegar. ¿A los cuántos años? Ellas llegaban, como ella empezó a los 10 años. ¿Usted trabajaba? Sí. ¿En qué trabajaba? Sí, pues he trabajado en muchos lugares, planchando. ¿Y en la casa no trabajaba? Sí, pues también, o sea, yo llegaba a ser en la CIA. Hice una pregunta, ¿verdad? Yo creo que no es una pregunta, lo que tengo que hacer es, en la casa usted no trabajaba, es decir, se lo tengo que asegurar porque la verdad es que, ¿dónde estaba usted cuando sus hijas se emborrachaban? Pues llegaban, bueno, yo llegaba y ya ellas encontraba, o iban llegando a la noche porque luego ya ni a la escuela iban. ¿Y usted era responsable de ellas? Sí. ¿Y por qué usted no hacía algo para que fueran a la escuela? Yo tenía que trabajar, yo pensaba que ellas iban a la escuela, ya después supe que ni siquiera entraban, se iban a tomar. ¿Quién las supervisaba entonces? Pues su papá nunca me hacía caso, Rocío. O sea, yo siempre, y sí se lo conté a su papá, yo a su papá se lo decía, mira, tus hijas están llegando así, mira, me faltan al respeto. Yo todavía llegaba cansada y llegaba a ser el quehacer, la comida y todo, y él nunca me ayudó en nada, él nunca tenía carácter. Sí, pero es que esa no es ninguna disculpa, digo, yo la noto como muy convencida con usted misma de que todo su vida ha hecho lo correcto. Y yo, yo no creo que sea por los hijos, es que luego no es la misma oportunidad para todos, Rocío, con tres hijos. No, es cierto, no hiciste lo mejor, si hubieras hecho lo mejor, te hubieras hecho lo mejor. Con tres hijos no es la misma oportunidad para todos, no, ni con uno, ni con un hijo, definitivamente. Exactamente, pero el punto es, ¿qué era más importante? ¿Qué es más importante para usted? ¿Sus hijos, su familia, su trabajo, las dos cosas? Sí, pero yo le decía a mi marido, yo le decía, oye, ayúdame, ayúdame, yo tengo que trabajar, si tú no me das. Es lo único que le importan los hombres, porque a nosotros no, incluso a mí me trató de estrangular, fue cuando yo me salí, cuando ella, cuando llegué borracha. ¿Le dijiste por qué? Porque llegó bien tomada, Rocío, hay una razón para estrangular, para intentar estrangular a alguien. No, fue para defenderme, se aventó a pegarme, Rocío. No es cierto, mamá. O sea, llegó bien tomada, llegó bien tomada, sí, sí, es verdad, sí, es verdad, Lluvia, sí, es verdad. Pero tu mamá para olvidarme de todo, pero mi mamá, cualquier cosita, cualquier cosa. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué dices que pasó? Porque llegué y me empezó a pegar a mi abril y yo ya estaba hasta de golpes. No es cierto, yo la regañé, Rocío, ella desde que entró empezó a pegarme. Como empecé a meter mis manos, ella agarró y me estranguló. Pues para que me soltaras, porque ella me pegó, Rocío, yo soy su madre. Madre, no ha sabido ser madre conmigo. A ver, por favor, Guadalupe, ponte de acuerdo contigo misma. Si eres madre, ¿por qué entonces no has ejercido tu autoridad, tu responsabilidad y tu papel como madre? Es decir, tú eres madre para lo que te conviene y te has querido desentender de tus hijos cuando también te conviene y entonces ya no eres su mamá. No, 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 no es así, es que porque mi marido también se desateguió, la responsabilidad era de los dos y nunca me apoyó. Yo le decía a él y nunca me apoyó. A ver, Guadalupe, Guadalupe, mejor nos brincamos de esa parte porque de verdad que yo no te entiendo ni tantito. Hablemos, no de lluvia, hablemos de tu otra hija, de Irene. ¿Tú sabes ya lo que sucedió cuando tu hermano Eduardo fue a tocar la puerta del cuartito donde...? Sí, me fue a decir mi hijo, me fue a decir mi hijo. ¿Y sabes quién abrió la puerta? Sí, me lo comentó mi hijo. ¿Quién? Mi esposo. Pero, o sea, yo no sé. No es tu esposo, es tu pareja. Bueno, mi pareja, porque bueno, ya tenemos ocho años. Él sigue viviendo contigo. Sí, sigue viviendo juntos ocho años. Es que mi esposo se fue a todos unidos, Rocío. Nosotros no. Mi esposo se fue a todos unidos. Mi esposo se fue cuando ellas tenían, ella tenía apenas doce años. Yo no te pregunté eso, yo te dije, ¿sabes lo que sucedió con Irene? ¿Sabes que abrió Ramón? Sí. ¿Y tú sabes que Ramón sigue visitando a Irene? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si la siga visitando, a mí nada más me dijo mi hija, pero se quedó con ella. No sabes, no sabes. Chimino, córrela, por favor, porque todavía sigue pagando por favores sexuales. Yo voy a afrontar la situación. No me interesa si se enoja, si piensa quitarme a mi hijo. Ella sabe la vida que ha vivido, ¿no? Y si piensa pelearme algo de lo que es mío, pues está equivocada. Nunca lo va a lograr. Francamente, yo pagué un servicio, no importándome la mujer que fuera. Yo sí lo sabía que era mi marido. Lo único que tiene a Ramón al lado de Guadalupe es que Guadalupe, cuando ellos se fueron a vivir juntos, digamos, cuando ellos decidieron formar una relación, Guadalupe se fue a vivir a la casa de Ramón. Y ahora Guadalupe quiere que sea Ramón quien se salga de su casa. Y Ramón dice, yo no me voy a salir de mi casa, que se salga ella. Mi madre fue infiel y eso nos llevó a la perdición, es el tema. Y lo que cree lluvia que sucedió en su familia, cuando se dio cuenta desde temprana edad, junto con sus hermanos, que Guadalupe, su madre, pues siempre le fue infiel a su papá. Ahora, pues yo no me espanto prácticamente de nada, Guadalupe. Pero lo que está usted diciendo y admitiendo es algo totalmente, de verdad, irreal, inusitado, no sé. De verdad que no sé ni cómo llamarlo. Lo único que se me ocurre es fuera de toda moral, fuera de todo raciocinio inteligente, humano. O sea, ¿a usted como madre le importan más Ramón? Yo no los corrí, Rocío. Yo a mis hijos no los corrí. Y yo cuando yo los quería reprimir o hablarles, ellos me contestaban mal, me decían de cosas. O sea, porque siempre decían también de cosas de su papá. Y era porque su papá nunca le dio la imagen de papá. A ver, Guadalupe, no estamos hablando de si los corrió o no, ni estamos hablando de rebeldía de hijos o no. Yo creo que cuando los hijos son rebeldes... Sí son rebeldes, Rocío, pero yo no podía darles todo el tiempo. Es lo que no me entienden ellos. No, pero entonces hijos se los recuchaban. Para darle todo el tiempo. Vamos a hablar de esa pareja, por favor. Usted ya estaba enterada, entonces, ¿cómo se enteró de que cuando fue Eduardo, su hijo, su otro hijo, a buscar a Irene, le abrió la puerta a Ramón, su pareja? Pues tiene poco que me lo comentó Rocío, pero la verdad yo me indigné mucho. ¿Quién se lo comentó? Eduardo, mi hijo Eduardo fue el que me lo comentó. ¿Y cuál fue su reacción? Yo me enojé, no, nada de que está bien. O sea, ella ya está grande, es mayor de edad. ¿Quién ya está grande? Irene. ¿Y Ramón? Irene. Pues también, bueno, él también, pero pues ella es mi hija, Rocío. ¿Pero por quién se enojó? ¿Por qué se indignó? Porque cómo es posible que con mi propio marido, con mi propia pareja haga eso. Es lo único que le duele que se metió con su hombre. A ver, 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 Guadalupe, entonces, es responsable Irene, pero Ramón no. No, también los dos, o sea, de hecho, yo no, yo no, yo ya no quiero nada con Ramón tampoco. La única culpable, eres tú. No. No, porque, pues, ¿cómo es posible que me haya hecho con mi propia hija, con Irene? ¿Y entonces, por qué sigue viviendo con él? Estamos en eso, Rocío, tiene poquito apenas que me enteré. ¿Estamos en qué, perdón? En que yo ya no quiero nada con él, y yo no lo estoy corriendo de la casa, él es el que me está corriendo de la casa. Para empezar, ¿de quién es la casa, Guadalupe? De Ramón. Ajá. ¿Y por qué, entonces, usted sigue insistiendo en vivir con una persona en una casa que no le corresponde? Yo le estoy diciendo que no es posible que me haya hecho eso con mi hija. Y él me dice, no, pues, si te parece, si no, pues, vete. Y yo lo que quiero es que, pues, no, que nos deje la casa para mi hijo y para mí, porque, pues, es su hijo, o al menos para mi hijo y una pensión. ¿Tan poquito vale tu dignidad, Guadalupe? No, no es eso, Rocío, sino que, pues, son mis hijas. Ay, ahora sí somos tus hijas, ¿no? En ese momento que estabas con los hombres, no, no, no seamos tus hijas. No trates de vendernos a estas alturas del programa, ¿verdad? Después de escuchar todo lo que significan o piensas acerca del comportamiento de tus hijas, que son tus hijas. O sea, realmente, quiero pensar que cuando menos te interesa el hijo que tienes con Ramón, el de ocho años, ¿para qué te interesa? ¿Para quedarte con la casa? No, 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 no es por eso. Claro que sí. ¿Para seguir viviendo con Ramón? ¿Qué? ¿Por qué ya te interesa? ¿Por qué ya te interesa? ¿Por qué ya te interesa? No, 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 no. Si no hubieras comido, estarías muerta, hija. Estoy aquí por mi hermano, porque él se preocupaba por algo, no, 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 no. Ni de su vestido, ni de la escuela, ni nada, y encima, permitir que su hija, la mayor, a los 10 años, se alcoolice. Pero para dárselos a mi padrino, porque te preocupaba por llegar por él. Pues sí, es verdad señora. ¿Me lo puede decir al micrófono? Buenas tardes. Mire, yo trabajé también para ayudar a mi marido y yo cuidé a mis hijos. Y yo saqué adelante con mi esposo. Esa señora no es madre, porque los hijos se cuidan, se protegen y se les da buena educación. Y bueno, a ver Guadalupe, bienvenida a la realidad de cientos millones de personas que cuando elegimos ser padres, tenemos dos opciones. O trabajas, o no trabajas, trabajas y obviamente tienes para mantener, sostener a tu familia, sacarlos adelante. No trabajas y obviamente nada de eso puede ser posible. Y yo no conozco a nadie que no trabaje y quieras, no sé, estudiar a la universidad o lo que fuere. ¿Qué pasa Ramón, por favor? ¿Dónde usted se quiera sentar, señor? Gracias. Ándele pues, don Ramón. O sea que usted paga por placer sexual sin importar. Es decir, usted va a pagar un servicio como si fuera... Pues yo voy a lavar mi carro, a ver quién me lo lava y pues ya, lo demás es lo de menos. Así es. Es varón su hijo, ¿verdad? El hijo que tiene con Guadalupe. ¿Tiene más hijos usted? Con otro matrimonio. ¿Hijas tiene? También. Es decir, si en alguno de estos... Estas transacciones que usted hace con carne humana, porque es lo que está haciendo, comprando placer, es eso. ¿Le abrirá la puerta a su hija? No le importa. Pues ya sería cuestión de ver esa situación. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no vio esa situación con Irene, que ha crecido con usted como si fuera su hija? ¿La conoce desde que tiene cuántos años? Desde que tiene seis años, cinco años. ¿Y entonces, por qué no le cruzó eso por su mente? Bueno, en ningún momento me cruzó, más que nada, yo fui a solicitar unos servicios y se me dio y le tocó a ella. ¿Y no le importó que fuera Irene o no fuera Irene? No, realmente no. Y más aún, no le importó, digo, porque quiero decirle que el hijo que tiene usted con Guadalupe es hermano también de Irene, ¿verdad? Sí, es hermanastro. Ajá. Para mí no hay astros, hay hermanos o hermanas. Punto, se acabó. Pero, además de todo eso, usted fue lo suficientemente frío y calculador como para decir, yo lo que vine y se acabó, y además no le importó tampoco Guadalupe. Usted tiene una relación con ella, viven desde hace cuánto tiempo juntos. Pues ya tenemos diez años aproximadamente. ¿Y tampoco le importó? Pues no, realmente no me importó, porque andaba yo en copas con unos amigos, se dio la situación con Irene. Don Ramón, yo creo que a cualquiera se le baja una borrachera del tamaño que sea, si ve una cuestión así, oye, si abre la puerta a alguien conocido y que puede ser su hija o como usted la vio crecer desde chiquita, si es como para que se le baje la borrachera del susto. ¿A usted no? No. Y, además de eso, ¿usted siguió insistiendo y siguió visitando a Irene? Sí, le di ayuda. ¿Qué es lo que quiere? ¿Usted se quiere quedar en su casa? ¿Quiere que Guadalupe se salga? ¿Y el hijo que tienen en común, qué va a pasar con él? Por Dios, mi madre fue infiel y eso nos llevó a la perdición. Es lo que cree lluvia que sucedió con, bueno, la vida que han vivido, no solamente ellas, sino Irene, y hasta el mismo Eduardo, que aunque ya tiene una relación, tiene una familia, pues de pronto sí le da vueltas en la cabeza la idea de que su madre nunca se ocupó de ellos, como debe hacerle una madre con sus hijos. Mi madre fue infiel y eso nos llevó a la perdición. Yo, por más que trato de razonar el tema y lo que esto significa para lluvia, me quedo pensando, híjole, ¿sí es suficiente todo esto? Es decir, ¿otra persona puede tener el poder para que a través de las decisiones mal tomadas de su vida repercutan en mi persona? O sea, yo le estoy dando todo ese derecho a esa persona y realmente esa mal crianza que tuve por parte de la irresponsabilidad de mi madre me está afectando ahora. Es interesante lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó, Ramón, con su casa? Pues ahora resulta que Lupe me quiere correr de mi casa. No es cierto, tú me dijiste, tú me estás corriendo de la casa con el niño, así que no digas que yo. Es decir, que si Ramón dijera, no, usted puede quedar, ¿usted se quedaría? Pues mira, Rocío, ya no estoy segura por esto que me acaba de hacer con mi hija, pero lo que sí quiero es un bienestar para mi hijo. A ver, no se lo acaba de hacer, ya tiene cuatro meses. No, yo apenas no tiene mucho que me entere, Rocío. No tiene mucho que me lo acaba de decir mi hijo. ¿Qué será? Hace como un mes o menos. Ah. Y yo no lo he visto porque no ha llegado a mi casa. ¿Y cuánto tiempo más o menos le lleva a usted pensar en tomar una decisión tan importante como me faltaron al respeto con mi propia hija? Es la persona con la que yo vivo desde hace tiempo. ¿Y qué quiere, un año más para pensarlo? No, Rocío, nada más yo quiero que se busque la solución para mi hijo. Y la verdad, yo no estoy manca, yo sé trabajar, siempre he trabajado. ¿En qué? Ay, no me digas que no me digas que he trabajado mucho. Mira, esas son otras cosas que no te incumben. Y ese es el trabajo que de seguro ahorita vas a hacer. Para empezar, soy tu madre y me respeto. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo no le van a incumplirse a su hija? Pues sí, Rocío, pero si a ellos no les he importado a ellos tampoco, nunca les importé yo. Así como me veían cansada que llegaba yo, no era para ayudarme a nada. ¿A qué te íbamos a ayudar a hacer la comida? Llegaban tomadas, llegaban horas de loquillas ahí en la calle también. Y si no comían eran por flojas, ¿por qué comida siempre había? No había, así es una hojita chiquita nada más para ti y yo, porque nosotros no te importaba si comíamos, si dormíamos bien o nada. No es cierto, Rocío, y si no comían eran por flojas. No, no comíamos porque no hacías comida para nosotros. Para que ellas calentaran. Así, oye, ¿y qué dice ellas, 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 ellas? Y no escucho para nada el nombre o el pensamiento para Eduardo, el varón. Yo creo que es igual, Rocío, también era así, él es muy flojo, él ni siquiera era para recoger sus cosas de la casa, ni los zapatos, nada. Él era igual, era completamente igual que ellas. Por eso mejor se les hizo de ellos en lugar de... La verdad ya me faltó, me habían fastidiado, Rocío. O sea, sí, sí les llegué a pegar y no me arrepiento, la verdad, porque me hicieron enojar. Yo nunca les pegaba. No, no se arrepiente porque me hicieron enojar. Se me echaban encima. Para las decisiones que tiene que tomar, sumamente importante, importante, si que son apremiantes, se tarda un buen rato, pero para otras... La verdad, mi papá también era el de la obligación y nunca estuvo, él nunca estuvo, él prefirió irse. Ahora llegó ellas, ay, no, es que yo me... y siempre me salían, ay, es que yo ya me quiero ir con mi papá, ay, que mi papá, ay, que mi papá. Pues sí, para estar viviendo contigo y viendo cómo me... Ellas tomaron la decisión porque no las corrí. Guadalupe es igual con el niño chiquito con el... No, 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 no. Diferente. No, sí, claro que sí. Porque es hijo del señor y tiene su milita de oro. No, no, no es por eso, no es por eso. Por eso lo protege. No, porque no, no es mi milita de oro. Porque mi papá como no tenía para ayudarte para algo, por eso no nos querían. La verdad, yo me relacioné con él porque yo tenía mucho apoyo con él, o sea, desde antes, él veía los maltratos de mi marido, o sea, como no tanto que llegara a los golpes, sino que me evadía. Yo le decía, ay, mira, Isidro, que no tengo dinero para la comida. Ay, pues yo no sé, a ver, ¿qué haces? ¿Por qué no planchas? ¿Qué, por qué esto? O sea, me decía, entonces él yo creo que veía todo eso porque él se daba cuenta cuando llegaba. Él veía todo eso, usted dijo, esta, este es... Incluso él se daba cuenta porque él llegaba a la casa. Yo no andaba para ese entonces todavía con él. O sea, eso fue desde que yo me casé con Isidro prácticamente. Entonces yo creía, y entonces ya él veía, nació, o sea, él la apoyo, o sea, él veía y todo. Entonces ya después él me empezó a apoyar. Nació el apoyo. Y me dio, sí, la verdad, sí, ¿para qué lo voy a...? Sí, sí, llegué a enamorarme de él. Ay, ya, por favor, ya, por favor, Guadalupe, porque de verdad que yo la veo, la veo y le veo y digo, ¿a qué hora se va a reír o algo, por Dios? Está hablando en serio, está hablando de su familia, está hablando de sus hijos, está hablando de su vida, de su honorabilidad, de su decencia. ¿Qué quiero que haga? Que tenga dignidad, por Dios santo, un poquito, aunque sea, y que tome una decisión inteligente. Que pase Eduardo y que pase Irene, por favor, los dos hermanos que faltan en esta historia. ¿Qué quiero que haga? Pues yo sé qué quiero que haga, ¿no? Simplemente que se conduzca mejor en la vida. Es todo. Por favor, Irene, bienvenido, Eduardo, bienvenido. Jóvenes, pero ya, señores, cuando menos tú, Eduardo, ya estás, tienes una vida, tienes una pareja. Sí, tengo una pareja. ¿Hijos? ¿Tienes ya hijos? No, hijos no, tengo una pareja, sí. ¿Tú saliste igual que tus hermanas, huyendo a tu mamá de tu casa? Sí, la verdad, sí, puro maltrato en casa, fue siempre maltrato y ya no soportaba eso. Sí, pero dile también, ¿por qué no? Nada más porque yo te maltrato. ¿Por qué? Porque me dejaba sin comer, los dejaba sin comer, yo tenía que andar viendo cómo les daba de comer a ellas. ¿A los cuántos años saliste de tu casa, Eduardo? Pues yo me fui con Lluvia a vivir un tiempo. ¿A los cuántos años? Tenía como 16 años. Imagínate, él es el mayor, 16 años, hoy tiene 22, Lluvia tenía 14 cuando eso ocurrió. Lluvia se sale de la casa y él mejor encuentra refugio en su hermana, que estaba viviendo en un cuartito, le abre las puertas de su casa y ahí está viviendo dos menores de edad, porque simplemente su madre o no se quiere hacer responsable de ellos o no es capaz de hacerse responsable de ellos. Y después viene Irene, pero Irene aguantó mucho tiempo en esa casa. Es decir, ¿hace cuánto tú saliste de la casa de tu mamá, Irene? Hace tres meses. ¿Tres meses? ¿Y qué te dio a ti, uno, para empezar, faltar al respeto a tu hermana de la forma en como lo hiciste, involucrarte con su esposo y después salir de ahí para meterte todavía en más problemas, meterte en una casa, pues no precisamente decente, ¿verdad? Donde te obligan a hacer cosas o te dan la opción de hacer cosas, porque no creo que te obliguen, indebidas, que están incluso atentando contra tu salud, contra tu integridad, y luego encima te metes con el señor. Si ella se dedica a lo que se dedica, también supongo que tiene el derecho de decir con quién sí y con quién no, o ya no quiero y punto, se acabó, no creo que nadie te haya obligado o sí. Solamente sé que vive aquí, que trabaja en un barrio, yo no sé mucho de su vida, pero sí he observado, sí he visto algunos hombres que vienen aquí a visitarla, sobre todo a uno que viene a frecultarla dos o tres veces por semana. Mi madre fue infiel y eso nos llevó a la predicción, es el tema de hoy en Cosas de la Vida, y bueno, yo le preguntaba a Eduardo, ¿tú crees de verdad que comparte la opinión de tu hermana Lluvia que el comportamiento de tu mamá en algún momento dado en la vida de ustedes ha afectado de esta forma? Sí, la verdad sí. Ella se dedicaba siempre a mantener a sus hombres, ella metía a hombres uno, otro, otro, llegó el momento en que llegábamos nosotros a la casa, y estaban haciendo sus cosas sin importarle, hazte para allá, hazte para allá, cápale los ojos a tu hermana, yo viendo cómo darles de comer a mis hermanas, porque ella no se preocupaba, o sea, eran sus hombres, sus bebidas, y hasta ellas tenían que rendirle a ellos. Ahora, este señor se la viene a dar aquí de que, 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 que nada, o sea, está con mi mamá, no, agrede, se mete con mi hermana, ¿qué le falta? ¿Meterse con ella? No, y lo mande Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere? Por favor, ¿qué tienes que decir, Irene? Es que yo lo hice por necesidad, con mi hermana sí estoy bien arrepentida, pero... Por necesidad. Ya tenía 18 años. ¿Qué sabes hacer? ¿Hasta qué grado estudiaste tú? No tengo estudios porque mi mamá nunca nos dio. ¿Hasta qué año estudiaste? Sí, es cierto, sí, bueno, a la escuela rocioquero hasta qué año estudiaste. Hasta la primaria porque a la señora ya no tenía dinero para enviarnos. ¿Sabe leer y escribir? Sí. Ajá. ¿Sabe estrapear? Sí. ¿Barrer? Pero entonces, ¿por qué no lo hacía en la casa si lo sabe hacer? Sí, cocinar también. Más o menos. ¿Tienes muchas otras opciones antes de estarte denigrando como persona, no? ¿O vendiendo tu cuerpo? ¿O se te hizo fácil a ti eso? Sí. Es que fue lo único que pude encontrar, estaba muy desesperada. No sabía dónde ir, no tenía dónde ir. No, tú cállate. Irene, tú viste, tú viste a dónde ir. Te abrieron las puertas de su casa y fue tu hermana Lluvia. ¿Por qué le fallaste de esa forma? ¿Por qué no lo pensaste ahí también por necesidad? No, yo no le quise fallar. No, te obligaron. Ay, sí, lo obligaron, falta que diga. Pero es que en Raúl encontré un hombro con que llorar y se pasaron las cosas, pero yo no quise, yo estoy muy arrepentida. ¿Andas buscando a tu papá o qué pasa? Sí. Pero sí sabe dónde vive. Yo no sé por qué no. Nunca has sabido ser madre. A ver, Guadalupe, no quise decir eso con si anda buscando al papá o no. Así se dice cuando de pronto jovencitas como tu hija o tus hijas se involucran con personas mayores. Ella es mayor de edad. Pequeño gran detalle. La actual pareja de Lluvia, padre de su hijo de tres años, tiene 47 años de edad. Ella tiene 20 años. 20 años de edad. Por eso es que yo pregunté si andas buscando a tu papá. Ahora, ¿qué hay de lo que pasó con Ramón? ¿Él no ha sido como una imagen paterna para ti? No, ni por aquí pasa. No, ni por aquí pasa, pero bien que te acosaste con él. Es que fue por obligación, fue por necesidad, porque si yo no hacía eso, mi trabajo me votaban y yo necesitaba el trabajo. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿te obligan a hacer cosas que no querías? Porque si no me votan, me votan del trabajo y yo necesito el trabajo. Entonces tú... Entonces que se vaya a lavar y a planchar. Preferible que te corran a estar... O sea, te dice de ese la pareja de tu mamá. Es el ejemplo que le diste. Fue porque yo lo hice a él y yo me enamoré. Sí, fue por mi gusto. Es que estaba muy desesperada. Yo no sabía qué hacer. Y él me ofreció pagarme la renta y vestirme siempre y cuando él me fuera a ver de vez en cuando. ¿Y tú aceptaste? Sí. Yo pagué un servicio y no me rechazó, pues... Eres un poco... Señor, soy un poco hombre. Soy yo hombre, soy yo hombre. Hubiera dicho que no y te hubiera salido, pero no. Fíjense nada más, fíjense nada más. De pronto, qué fríos. Yo fui a pagar un servicio. Es decir, a ver, la luz es un servicio, el agua es un servicio, ¿no? Pagar el predial es un servicio, pero ya de plano las mujeres humanas damos un servicio de este tipo. Es denigrante, ¿no? Señores Lupita y Juan Carlos. Por supuesto, Rocío. ¿De qué estamos hablando? Claro, claro, y hay que corregirlo, Rocío, porque no es posible dejar a estas personas en el error en el que se encuentran porque confunden a otras más. Irene, definitivamente dices que si no te corrían del trabajo, perdón, eso no es un trabajo, eso es un delito. La persona que te está explotando sexualmente y que está lucrando con tu cuerpo es un delincuente. Está incurriendo en el delito del enocinio, por si no lo sabes, hermosísima. Ahora bien, también te aclaro, si bien es cierto que tu progenitora no cumplió con obligaciones de crianza por las jornadas laborales tan extensas que tuvo, que aclaro, Guadalupe, eso no es pretexto, ni tampoco se va a justificar porque usted no tenía tiempo de educar a los hijos. Son lo primero que nos debe de preocupar en la vida. Una vez que estamos embarazadas, tenemos que organizar la vida para poder cumplir con todas las obligaciones que eso implica. Y no cumplir con esas obligaciones, vea las consecuencias. Confundidos, no saben qué es laboral, cuáles son las buenas costumbres y están incurriendo en conductas ilícitas llamadas delitos. Así es que, bueno, nunca es tarde. Efectivamente, Guadalupe, usted incurrió en el delito de corrupción de menores. Y ahora, con el señor Ramón, lo que sí le puedo reclamar, por supuesto, que usted se quede en el domicilio, concubinario y demandarle pensión alimenticia. Además, tendrá que demandarle la reparación del daño moral por estar prostituyéndose con su hija. Están prohibidas, Ramón, esas relaciones. Son totalmente inmorales, contrarias a derecho. Y la ley dice que cuando incurrimos en esas conductas, estamos obligados a reparar los daños que estamos causando. O sea que Guadalupe sí puede tener derecho a esa casa, aunque no esté a su nombre. No, porque es una relación concubinaria. Y en el concubinato, por supuesto, que tiene derecho, de los poquitos derechos que tiene reclamar, al concubino es pensión alimenticia para ella y, por supuesto, para su hijito. Y la pensión alimenticia comprende la casa también. Se tendría que casar entonces. Se tendría que salir entonces don Ramón. Así es, Rocío. No, no, está mal. ¿Cómo voy a dejar la casa? Ella ni siquiera se ha divorciado de mi papá. Es una herencia de años de toda la familia. ¿Tienes poco, María? ¿Tienes poco. Para amigos, sí. Don Ramón, el pequeño problema es que no se le está dando la opción. Se le está diciendo lo que conforme a derecho corresponde, señor. No es opcional. Habrá que pelear, habrá que ver el cemento de otro lado. Hacerlo y punto, se acabó con Carlos. Nada más este, Rocío, comentar que, bueno, nosotros no somos responsables del hogar que nos tocó vivir o donde nacer. Ni los ejemplos que nos dieron nuestros papás. Claro. Si bien es cierto, tú lo has mencionado y lo hemos mencionado a lo largo de muchos programas, los patrones son muy importantes. Cómo nos eduquen, qué es lo que nosotros vemos, etcétera. Sin embargo, señores, Lluvia, Irene, Eduardo, llega algún momento en la vida en el que tenemos que tomar la decisión de pasarnos el tiempo culpando a otros de nuestras desgracias o de nuestras fortunas. Y otro muy diferente en el que tomemos conciencia y decidamos cómo llevar a cabo nuestra vida. Lluvia, demasiadas situaciones has pasado desde una confusión de preferencia sexual, donde si bien es cierto, como te lo dijo la señora Rocío, hay muchos casos en que llegan al consultorio, incluso papás, que nos llevan a niños, 8 años, el más pequeño. Adolescentes, incluso ya parejas formadas, como lo mencionó Rocío, también donde hay este tipo de confusiones y que si bien es cierto lo que promovemos en este programa es que la persona se sienta plena y sea feliz. Entonces, siento que en este caso, como tú lo comentas, definitivamente fue una falta de ubicación, una falta de educación sexual, una falta de amor y a la primera persona que viste por ahí entregaste corazón, entregaste, te dejaste caer en alguien que te diera contención para poder recibir ese amor que no tuviste de tu familia. Lo que estás ahora con una persona mayor que tú, por supuesto, Rocío, está siguiendo, buscando esa imagen paterna que nunca tuvo y que, bueno, ojalá te damos el beneficio de la duda que realmente estés enamorada y puedas ser feliz con eso. Señora, definitivamente muchísimos errores, mucho daño que ha hecho y más que a ellos, a Ramón, a su propio hijo, el suyo. Falta de dignidad, falta de amor propio, de autoestima, seguridad, etcétera. Por favor, acuda a que la atendamos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. La atendamos como prioridad a ti antes de lo que ella misma puede estar sufriendo, sintiendo. Ahora, me parecería muy riesgoso recomendar, y no sé ustedes, señores, si también lo consideren pertinente, que lluvia invite a Irene a que regrese a vivir con ella después de lo que sucedió. Yo creo que es muy arriesgado hacerlo, ¿no? Eso nada tiene que ver con un perdón, ¿o qué opinan ustedes? Yo... Legalmente, Rocío, no puede permitir lluvia que ese sujeto siga viviendo con ella bajo el mismo techo. No debe de contar con tu confianza, sin embargo, tu hermana será para toda la vida. Apóyala. Sí, la apoyo. Juan Carlos. Creo que si tienen que trabajar otras cosas, primero, recuperar la confianza, porque al fin y al cabo ya hubo un evento que causa cierto trauma. Puede generarle problemas con su pareja, definitivamente. Entonces, primero hacer un proceso y ver a qué acuerdos pueden llegar. Yo me ofrezco a traérmela para acá, tal vez para que olvide un poco todo lo que pasó. Contigo. Y que viva conmigo. Y que viva conmigo y que olvide un poco tal vez todo esto que hemos pasado y que se desentienda de todo el entorno en donde se encuentra. Es lo único que yo quiero de mi hermana que esté bien y que ya se termine todo ese sufrimiento que tiene. Me parece una excelente opción, pero yo sí te voy a decir algo, mi querido Eduardo, y es mi obligación. Tú ya tienes una vida, tienes una familia, y yo entiendo y de verdad que hasta agradezco que le eches la mano a tu hermana. Te están ofreciendo irte temporalmente a su casa, obviamente porque no es correcto ni es conveniente que vivas en la casa de lluvia, sino de Eduardo, ¿correcto? Pero temporalmente, porque el casado, casa quiere mi vida, ¿sí? Y tú tendrás que darle el espacio también a ellos. ¿Les parece? Entonces, entendido está, ya están perdonadas, qué lindo que van a tener una relación, qué bonito que salió de ti y de tu alma, pero no te la puedes, no te la debes llevar a vivir contigo. ¿Sí lo entendiste? ¿Sí? Y obviamente cuentan con nosotros, con la terapia y con todo lo que viene. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muñecas, perfecto. Y bueno, Guadalupe, si lo que querías es la casa y si eso es suficiente para todo lo que has vivido, ya te dijo Lupita que te corresponde y por supuesto que cuentas con nosotros. Pero yo creo que una casa no da la felicidad. ¿Perdón? Yo a mi hijo sí lo acepto, a mi hijo lo procuro. Es más, ¿y te costó si te la heredaron? A ver, Ramón, nada más para irme tranquila. Ahora, lo que dice Lupita no es opcional, lo que dice Lupita es lo que dice la ley y la ley está para que la cumplamos. Gracias, señores. Y si Dios te lo permite, nos vemos mañana con más de estas cosas de la vida. Y la vida te da sorpresas, ¿verdad? Pues entonces construyamos sorpresas agradables, ya lo escucharon. De nosotros depende construir nuestra propia historia. No buscamos justificaciones, señores. Tenemos toda la opción de construir la mejor de las historias. ¿Y por qué no? Hasta ser tomados como ejemplos el día de mañana, no solamente por nuestros hijos, sino por todos quienes nos rodean. Que Dios los bendiga y hasta mañana, si Dios usted me lo permite. Son cosas de la vida, son cosas de la vida, son cosas de la vida.